Oye, el siguiente chiste, recuerda, oye, están llegando hartos chistes a través de Twitter, arroba mentiras de la red, y también de nuestro mail que es mentirasverdaderas, arroba la red.cl, Javier Martínez, manda el siguiente chiste. Dice que iba el niño peculiar a la calle, y iba con una cuerdita. ¡Fecular! ¡Niño peculiar! ¡Niño peculiar! ¡Niño peculiar! Iba, iba, iba por la calle el niño peculiar con una cuerdita, una pitilla, y al final de la pitilla, una ranita muerta, señor. ¿Has visto una rana muerta? Sí, señor. He visto zapos. ¡Ya, ya, ya! Quierele un tarte, weón. Vamos a estar para acá mejor. ¿Vos dos has visto una ranita muerta alguna vez? No he visto ni zapos. Pero en tu infancia tus papás nunca te regalaron una. No tiene, tengo. Ah, ya, pero la conocí, la he visto en fotos. Ha tocado. ¿Ha tocado? ¿Así o...? No, así, por abajo. No, no, no. Que está de espalda. Ah, perfecto, ya, muy bien. Y iba con la pitilla y con la ranita y iba así. Y va pasando por afuera de la panadería y sale el panadero y dice, ¡Hola, niño peculiar, ¿cómo estás? ¡Cállate! 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 Y el panadero y dice, ¡oy! ¿Pero qué le pasa? El niño peculiar. Es tan ordenadito, tan compuesto, tan... ¡Ay, tan peculiar! Pero mira cómo me trata. ¡Cállate! Y se queda ahí. Y va caminando, enojado. Va llegando a la carnicería. Y sale don Giuseppo, el señor de la carnicería. ¡Hola, niño peculiar! ¡Pah! Le pone un charchazo. ¡Uy, niño peculiar, qué onda! ¡De paseo! ¡Uy, el niño peculiar, un putecito! ¡De paseo! El niño peculiar le dice, ¡a don Giuseppo, te paseo! Y iba ahí con la ranita. Saca, pará en una esquina, saca un mapa que tenía. Dos cuadras a la derecha, una cuadra de izquierda, una casa rosada con un farol rojo. Muy bien. Ahí voy. Dos cuadras a la derecha, una de izquierda, una casa rosada con un farol rojo. ¡Aló! ¡Aló! Nunca, se va a llegar al timbre que hay. ¡Aló! Y en eso sale una señora, grande, con un gato así medio guatón. Y al fondo se escuchaba un piano, tarantan, tarantan, tarantan. Y sale esta señora así como con una en agua y... ¿A dónde está el cliente? ¿A dónde está el cliente? Ah, no hay nadie. Y se estaba volviendo, pero... ¿Qué pasó de nuevo? ¿A dónde está el... ¿Qué cosa más tierna es esta mujer? Ay, niñas, vengan, niñas, vengan, vengan todas. Marilú, Coqui, Juanita. ¿A dónde está el cliente? 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 La señora así como, bueno, sí, yo soy la administradora de Estrugá. ¿Qué quiere un niñito tan tierno acá en Estrugá? Dejadme pasar. Y todas las niñas que estaban ahí, hoy les llamaba la atención que te... Pase, pase adelante. ¿Qué pasa, miñón? Está todo esto era nuevo para él, por estos colores. Dicen que hay mucho terciopelo rojo. Dicen, sí, sofá. Sí, sí. Lugares así medio oscuros, humo. Copete. Copete. Olor a perfume, me parece. ¿Olor a qué? A perfume, barato. Olor a perfume. A marisco también. Humoristas. Humoristas de un lado para otro. Una cuestión así como ahí. Y yo ahí, entonces, se acerca el mesón y se siente en una sillita de cabida. La verdad, señora, es que quiero que me ayude. Quiero que, por favor, me permita acostarme con la mujer más sucia, cochina y enferma que tenga. La señora dice, perdón, espérate. Déjame limpiarme los patos, que parece que escucha más. Repítame, mijito. ¿Qué es lo que usted quiere? Hazme un castellano bastante neutro. He dicho... Tengo alergia, perdón. He dicho claramente que quiero acostarme con la mujer más cochina, sucia y enferma que tenga. Los ahorros de mi vida. Cien lucas. La mujer, ¿cómo es el lucas? La mentira, claro. Es un radar. Bad thing. Y la mujer así como que no quería, igual era un niño. Pero con los deditos empezó como a avanzar así al turro de... Haciendo. Haciendo loquitos. Como que los tocó así para ver si eran de verdad, no iban a ser de metrópoli. Y lentamente... 50 para acá, 50 para acá. Ok. ¿Qué me dijo mi hijito? Ya le dije. Ahí está el dinero. Quiero acostarme con la mujer más cochina, más sucia y más enferma que tenga. ¡Gracias! ¡Gracias!